Llegan los consejos de la doctora Aide Pilar Gallo, acallegiando. Ay, que me da la liga que necesito. Doctora, buenos días. A ver, a ver, a ver. Hola, mis chinitos. Buenos días. Hola. Uy, está guapa, chosa, doctora. Esta música me gusta, hola. Este fin de semana, porque aquí estamos de ahí, moviéndola, 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 moviéndola. ¿Cómo la mueve? Ejercicios de Kegen. Con cuidado. Con cuidado, chinitos, moviéndola, pelis, relajándola, como tiene que ser. Eso, qué rico. ¿Qué tanto debemos relajar la pelvisa este fin de semana, doctora Aide Pilar Gallo? A ver, mis chinitos, queridos, divinos y hermosos, vergajos de la calle, la manda más sola, desordenados para este fin de semana, ¿no? Soy su sexóloga de cabecera, Aide Pilar Gallo. Y hoy, como siempre, quiero recomendarles que cierren esas patas. Uy, uy. Michitas, queridas, cierren esas patas, por favor. Qué fuerte. Para que luego no las embaracen y de pronto nazca un niño que le guste ir a toros o a conciertos de huaracha. Por favor, no. Nada, como esta música, a ver, ole, ese muchacho está bueno. ¿Qué es eso? Mi tocadito es Tevitar Rodríguez, saludé, doctora Aide Pilar Gallo. Ole, bombón, ¿cómo estás? Hola, doctor, sí, está bien, gracias. Me va a enseñar a comprar, no, me va a enseñar a utilizar más bien un aceitico, un aceitico que me compré por ahí de coco, es que no sé utilizarlo. Es que a la doctora le gustan los pollitos, como a mí o a todos. Hablamos por interno, no, chaval. Claro, colágeno, gordi, gordi. Gordi, ¿cómo dice la otra? ¿Cómo dice la otra? No tiene la boca. Jacha, 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 jacha. Jaja, jaja. Ole, ajena, jacha, chacha. Ágale, doctora, con los consejos. Bueno, a ver, a lo que vinimos, ¿no? A ver, si le voy a decir al muchacho, dice, a lo que vinimos, a ver, muchachito. Bueno, voy con mis tipos de amantes de hoy. Bueno, a ver, voy con mis tipos de amantes de hoy. A ver, está el amante tipo Dian, te quita hasta la respiración. Sí, sí, ese es el mismo predial. Más o menos, gordi. Bueno, está el tipo, está el amante tipo Petro. ¿Petro cuál es ese? Después de que se monta, no lo baja nadie. Esperemos que sí. A ver, caray, garachas, mis vergajos, mis berriondos desordenados. Bueno, está el amante tipo gordito futbolista. ¿Y ese cómo puede ser ese? Suda más de lo que la mete. A ver, a ver, mis amores. Depende del equipo. Depende del equipo, puede ser del otro equipo. Depende del equipo en el que juega. Claro, por favor, a ver si patea fuerte o no. Bueno, patea. Si patea con las dos. Si patea con las dos. Si es Andy Diestro, el berraco. Ajá, bueno. Está el amante tipo Navarro Wolf. ¿Y ese cuál es? Con media lengua es suficiente, chinita. No, lengua completa. Uy, no, no, no. No sé, es que fue peor. Tenemos también el amante tipo opositor del gobierno. Uy, ¿cómo así? Vamos. No se traga ningún sapo el berriondo. Y por último tenemos el amante tipo pirata Morgan. ¿Cómo? Virgen. Virgen santísimo. ¿Cómo es ese? Te dice que es virgen, pero ay, sí. Con cara y caracha. Es virgen. Gracias, doctora. Bueno, eso fue todo por hoy, mis queridas chinitas y chinitos. Y recuerden cerrar esas patas. Hola. A cerrarlas. Y a darle, por favor, a darle, mis chinos, como aprestó barba en lavamanos, por favor. Tata, tata. Como a tapete en poste. Oye, alguien escuchó una. Háganle, mis chinos. Como a hacer, escuche una.